Creo que os he comentado muchas veces que me encantaría tener un canal de YouTube solamente de bolsos y mochilas de fotografía, porque sinceramente es un universo increíble y hay de todos los gustos y para todas las clases de fotógrafos, filmmakers que te puedas imaginar. Normalmente cuando te enseño una maleta es porque la voy a utilizar, de hecho ahora mismo te podría enseñar la que tengo justamente aquí. Esta maleta la he estado utilizando durante, yo te diría que los últimos dos años y la verdad es que me ha dado muchas alegrías, pero tiene un aspecto que no es desde luego el aspecto de la maleta que te voy a enseñar hoy. La marca Boot & Craft es una marca de la que yo tengo una bandolera que me flipa de 10 litros y llevo tiempo pensando en que necesito algo un poco más grande, pero al final siempre voy forzando un poco hasta meter el equipo dentro de la de 10 litros porque era la maleta o la bolsa más bonita que había visto nunca. Y el otro día le mandé un mensaje a la marca y le dije, oye, me flipa tanto vuestro bolso que llevo un año forzando todo mi equipo para que entre y demás y me dijeron, no, es que tenemos una maleta de 18 litros, no sé si la quieres. Madre mía, qué es esto, qué es esta absoluta belleza, es la maleta más bonita que he visto en mi vida. En este vídeo te cuento todo lo que trae, todo lo que puedes hacer con ella, por si te apetece pillarla y te dejo el link justamente en la descripción. Lo más que me gusta de una bolsa es que tenga esa combinación de belleza, utilidad y sobre todo que no parezca una bolsa de fotografía. Lo hemos dicho muchísimas veces, el que tengas una bolsa que ponga en una etiqueta Lobel Pro, es como demasiado evidente que llevas muchísimo dinero dentro. Entonces me gustan mucho las bolsas que son como muy sencillas y que la gente no sabe realmente lo que llevas dentro. En este caso, al ser tan finita, fíjate que realmente, aunque tenga 18 litros, es súper finita, da la sensación de que es más la típica mochila que te llevas a lo mejor a la universidad y no una bolsa en la que llevas muchísimos miles de euros en equipo. Entonces, si tú quieres acceder a la parte interna, no tienes ninguna forma de hacerlo como en otras maletas en donde sencillamente abres una cremallera y se abre todo de par en par. Aquí las diferentes zonas tienen diferentes accesos. Podríamos dividirla en cuatro zonas. La zona del portátil, que se accede desde arriba y va por la parte de detrás. La zona de, vamos a llamarlo, ropa, enseres personales y demás, que ocupa hasta aquí en toda esta parte de arriba. Y además el hecho de que tengas este extra de tela te permite alargar esta parte de aquí y ganarle un poquito más de espacio. Y las partes de las cámaras, que más o menos ocupan de aquí hacia abajo y que están divididas por la mitad, de tal forma que puedes acceder por esta cremallera de aquí o por esta cremallera de aquí. Si te fijas, el material con el que está hecha la maleta es de una calidad enorme. La tela tiene una robustez maravillosa, es súper firme y sientes que vas a estar con ella durante muchísimos años sin que se te eche a perder. No hay ninguna parte que tú veas que pudiera desgastarse al punto de que la maleta te dure poco. Yo he tenido maletas que están hechas con piel y el roce y el sudor del propio día a día hace que esa piel se vaya echando a perder y al final, al cabo de un par de años, tienes la maleta horrible. Pero en este caso, y sobre todo las bolsas de Butancraft, la verdad es que se caracterizan un poco por durar, pues literalmente, todo lo que tú aguantes con ellas porque es que están hechas como para que te duren toda la vida. Me ha llamado mucho la atención que si quieres colocar un trípode aquí en el lateral, meterías las patas y después tienes este enganche de aquí para que vaya realmente sujeto a este lateral de aquí. Yo tengo el de Peak Design y la verdad es que aquí iría absolutamente genial. Otra de las cosas que me ha gustado mucho, por supuesto, es la comodidad de la bolsa, pero de eso te hablo después porque incluso trae las típicas tiras estas que son para ponértelas en la cintura y repartir el peso y en la parte alta también tienes otra, con lo cual es muy cómodo ir con la maleta completamente pegada a ti. Pero una de las cosas que no quería dejar pasar por alto porque me fascina, sobre todo de la otra bolsa de Butancraft que tengo, que es de unos 10 litros, esta es de 18, y que me ha permitido sacarle mucho provecho, son los accesorios que te vende la propia marca. Aquí dentro traía como golpe de efecto para el vídeo una serie de accesorios que son geniales y se colocan de forma súper sencilla. Entonces tú puedes aprovechar estas tiras que tienes aquí en la parte frontal para armar el puzzle como te apetezca. El enganche es súper simple, presionas las dos pestañas, se suelta, lo juntas, vuelves a tenerlo perfectamente sujeto y ahora tú puedes colocar esto donde tú quieras. Entonces yo por ejemplo quiero colocar este en la parte de abajo, pongo uno por aquí, otro por aquí y lo único que hay que hacer una vez que lo has pasado por la cinta es apretar. Aprietas, clac, clac y ya lo tendrías completamente fijado. Si queremos poner este que solamente trae uno, pues lo único que tenemos que hacer es pasarlo por detrás de la cinta y apretar, clac y ya estaría. Y en este lado de aquí podríamos volver a hacer lo mismo, poner el grande otra vez abajo o ponerlo arriba y poner el pequeño abajo. Creo que lo voy a poner arriba para darle un poquito así como de variedad a la parte de detrás. Lo que más me gusta de este tipo de accesorios, además de evidentemente aumentar la capacidad de mi maleta, es la posibilidad cuando voy a pasar un control en un aeropuerto, de forma súper sencilla, de sacarlos y ponerlos en otra bandeja. Entonces cuando tengo que pasar un control, que normalmente se ponen un poquito bobos con el tema de la electrónica, lo que hago es quitar todas estas partes de aquí, las pongo en una bandeja aparte y la maleta la coloco así en otra bandeja. Y como se ve perfectamente por el escáner, nunca tengo que sacar las cámaras ni absolutamente nada de la parte electrónica que tengo dentro, salvo el portátil, que eso evidentemente sí que hay que sacarlo. El espacio para guardar la cámara lateral lo puedes hacer modular o puedes tener simplemente un hueco. Tú puedes coger y decir, ah pues yo tengo la cámara montada, pum, la meto aquí, cierro y cuando tengo la maleta puesta la llevo de lado y en el momento en el que la llevo de lado abro aquí y directamente accedo a mi cámara. Con lo cual vas bastante rápido, te vuelves a poner la maleta y tan sencillo. Y si quieres, como te decía, en este lado de aquí te vienen incluidos los típicos trocitos estos para dividir un poco el equipo que llevas en cada uno de los laterales. Es una maleta que es muy diferente a lo que se suele ver y que tiene, no sé, ese aspecto tan espectacular, tan bonito, que a mí personalmente me gana. Sí que es cierto que es extraño no tener una fórmula para abrir totalmente la maleta, sobre todo porque yo siempre la he tenido, pero creo que perfectamente podría acostumbrarme. El único bolsillo del que no os he hablado es un bolsillo que está justamente aquí y que si te fijas te permite meter cosas en esa parte de ahí. Entonces tienes acceso a una pequeña cremallera en este lateral y por el otro lateral tienes también esa cremallera y aquí en la parte de delante sí que tienes todo un acceso para poder meter lo que tú quieras, ¿veis? En esa especie de hueco que hay por ahí por el centro. Pues a lo mejor un pluma o algo que quieras llevar que se pueda comprimir y lo puedas llevar ahí para que no esté ni en la parte de arriba ni en la parte donde van las cámaras. En el hueco de la maleta donde está destinado a meter un portátil te cabe cualquier tipo de portátil, es lo suficientemente grande y en la parte de arriba también tienes divisores por si quieres almacenar equipo en la parte de arriba en vez de tener ropa o lo que quieras. Como todas las maletas actuales son maletas modulares, maletas que están pensadas para toda clase de situaciones y en este caso a mí me parece que está muy bien pensada esta porque tiene de todo con un aspecto fantástico y además es bastante dura en cuanto a estructura. O sea, la han hecho para que parezca como si tuviese una parte... No sé cómo explicarlo. O sea, la base, por ejemplo, no es la típica base de maleta que está como blandita. Viene como muy, muy reforzada para que la apoyes contra el suelo y tu equipo no vaya a sufrir ningún tipo de daño. Yo no sé cuál es tu opinión sobre la bolsa pero a mí me parece una de las mejores maletas que he visto en toda mi vida, honestamente. Creo que es súper cómoda, creo que es súper sencilla de llenar de cosas que son valiosas. La gente no sabe lo que llevas dentro y realmente vas súper, súper cómodo. ¡Gracias!